Hola, mi nombre es Frank Choclin, director de Kruzoff. Vamos a presentarles las nuevas funciones del diseñador de redes. Para eso vamos a comenzar abriendo un prototipo, una red, conocida como Chalut, es una red que se ha utilizado en diferentes pesquerías. Vamos a hacer clic en uno de los paneles y vamos a ver en la columna izquierda nuevos datos para ingresar. Por ejemplo, panel. Acá el panel, nosotros podemos poner una letra, una letra y un número, para identificar cada una de las secciones de la red. Esto va a ser importante porque después, cuando vayamos a imprimir, cada sección va a tener todas sus propiedades, sus datos. En base a la letra que nosotros ingresemos en cada uno de ellos. Después vamos a ver otro que va a ser el material. El material que también podemos poner una sigla, un número, una característica, dentro de lo que sería esta sección. Después el runaje. El runaje es la cantidad de paño que hay, la dimensión de un paño que hay en cada kilogramo. También lo vamos a poner, este dato también es muy importante porque a través de eso vamos a ir calculando el peso de cada uno de los paneles y después también se va a poder regular el peso total de la red. El diámetro del hilo, ya lo conocíamos, el largo de la malla, el número de mallas superiores, el número de mallas inferiores, el número de mallas de altura, si es malla diamante o si es malla cuadrada, si es con nudo o sin nudo y los coeficientes U1 y U2 que vendrían a estar determinando la filtración o cómo la desplegamos a nosotros el plan. También acá aumentamos este dato como filtración porque es muy importante a la hora de diseñar la red y poderla desplegar dentro del software porque vamos a tener una abertura determinada entre las puntas de alas, por ejemplo en este caso está de 20, 20,29 con este tipo de despliegue y con un ángulo de ataque de 14,9, casi 15 grados. O sea que si la red trabaja con 20,29, 20,20 metros y con un ángulo de 14 grados, esta filtración va a estar dentro de lo que es el 50%, el 50% filtrado. ¿Qué pasaría, por ejemplo, en algunas pesquerías si utilizamos un U1 menor? Vamos a poner un U1 de 0,33. 0,25, 0,33. Ahí ya cambió, vamos a tomar la medida con el botón secundario, vamos a medir esta sección de la abertura horizontal, ya estaría en 13,60. Quiere decir que si la red abre 13 metros con 59, la filtración sería de 0,33. La filtración que tiene la red en este momento. Y el ángulo de ataque, el ángulo de ataque de 10 grados. Estos datos son muy importantes cuando nosotros vamos a simular o cuando la vemos desplegada y tenemos los datos ya de los sensores en el barco. Bueno, vamos a pasar a otra pantalla nueva de información que vendría a ser los datos adicionales que podemos agregar. Está el panel A, o sea, el panel que nosotros clasificamos en principio. Acá nos está diciendo si nosotros queremos cambiar las medidas o dejarlas a las medidas como están. En este caso, vamos a poner que sí y el largo de los cabos. O sea, que yo voy a poder poner, ingresar el largo del cabo o del largo de la relinga superior por cada sección. Puedo tomar la que tiene el software, por defecto la que está calculando el software en base a la longitud de la red, al número de mallas, al largo total que tiene y al corte, que es como calcula el software. En este caso, si hacemos medidas, van a estar tomadas de ese punto. Por ejemplo, como dice acá, medidas 5.96. Ahora, en el caso que yo quiera modificar ese número, puedo poner sí, que quiero cambiar esa medida. Por ejemplo, que pueda tener el barco, vamos a poner 1000HP para este caso. El nombre de la red, que es una red chaluz. Alargue, si tuviera algún tipo de alargue, de extensión sobre la relinga inferior, lo podemos agregar acá. La flotación, el lastre, la abertura horizontal, que nosotros calculamos el diseño que podría estar trabajando, y la abertura vertical. La abertura vertical la podemos tomar de acá, de la calculada por el software, o la podemos agregar nosotros, de acuerdo a lo que entendemos que podría abrir esa red. El detalle también importante, es donde yo puedo escribir observaciones de la red. Las puertas, por ejemplo, puedo poner puertas de 3 metros cuadrados, 3M cuadrados, y con un peso, con un peso de 600 kilogramos. Todo lo que nosotros podamos y querramos agregar en las observaciones, se puede escribir acá. Después presiono OK, y acá lo que estoy haciendo es vinculando esa red, ese diseño que construimos, con todas las otras características del barco y de la empresa. Todo esto después se genera como un archivo de datos y lo podemos mantener para todas nuestras redes en una forma ordenada, con toda esa información. Y ahí voy a guardar, en este caso en escritorio, y voy a poner prueba 20. Pongo a guardar. Ahí se está generando el archivo. Ahora voy a ir acá a la prueba 20 dentro de mi escritorio. Prueba 3, la prueba 20. Y voy a poder ver cómo nos quedó la red con toda la información, las relingas, todos los cambios que yo hice acá para las diferentes secciones de la relinga, la boca de la red, el panel que estoy clasificando, que estoy determinando, por ejemplo, el A, el material, el mallero, o sea, el diámetro del hilo, y el STR barra M es la longitud de la malla estirada por cada sección de paño que voy a ir teniendo en este caso. Después la voy a tener también la longitud total de la red. Pero en este caso estoy solamente por sección viendo la longitud de la red. También tengo la clasificación que puse de los colores, que puede ser doble, tainema, muscusa, o simple, o sea, en este caso que pusimos que el rosado era doble, como ejemplo, vamos a decir acá a qué pertenece ese color rosado. También vamos a ver acá la empresa, en este caso como pusimos a Cusop, el tipo de barco pusimos el Zulita, el HP1000, el tipo de red, el área del panel del hilo, que es muy importante, todo el área que estamos utilizando, desplegando del área. Estos datos ya salen, los extrae el sistema y los imprime directamente acá. No hay que colocar el usuario, sino que está tomado el cálculo directamente del software. El área, el hilo, la longitud de la red, la longitud total de la red con la malla estirada, el círculo de pesca, que es un dato importantísimo también, la relinga superior, la relinga inferior, el alargue, en este caso pusimos un alargue como ejemplo de 0,8 metros, el ángulo de ataque, y esto también porque se está comparando el ángulo de ataque que tiene la red con la abertura, con una abertura de 20 metros, el ángulo de ataque va a ser de 10 del diseño de la red. Bueno, la flotación, el lastre, y acá están las observaciones que yo puedo escribir en base a mi diseño, en lo que yo quise construir. Si seguimos un poquito más para abajo, vamos a ver la clasificación en este columno de cada panel, con el material que fue construida, el runaje, o sea que tiene, eso sale de las tablas de cada material, de cada fábrica del hilo, el diámetro del hilo que se está utilizando, por ejemplo, en el panel A, el diámetro, el largo de la malla, el largo del hilo utilizado en ese panel, o sea el largo, son 493 metros que se usaron de hilo para construir el panel A, el peso del panel, que ya lo está calculando el software en función al runaje, el área del hilo sin nudo, el factor K, que en este caso el factor K es un coeficiente que de acuerdo al diámetro del hilo y al nudo se le agrega, o sea que sería 1,21 más al área sin nudo, entonces el área del hilo con nudo sería 2,50, este factor K va a ir variando de acuerdo al diámetro del hilo que se utilice en cada sección, y el área trabajó por cada sección, después si miramos un poco más abajo nos va a decir el panel inferior, el panel superior y el total de cada sección, de cada plano y el peso que tiene en cada parte, en este caso sería la superficie sólida y el peso con nudos, también está el total del hilo los kilogramos que están con nudos y los kilogramos si no consideramos si seguimos bajando vamos a ver acá un diseño de red en donde nosotros lo podemos escribir el área de la puerta, los pies de gallos y entregarlos y guardarlos y entregarlos junto con toda la otra información. Bueno, ahora vamos a mirar algunos ejemplos de impresión de diferentes redes, esta es la red Carmen donde se ve que están todos los datos en una sola vista, el panel S10, el material por ejemplo en este caso que es Dainema, el mallero, el diámetro del hilo, la longitud de cada sección, las relingas con su título, después vienen todas las características de la vista superior, la vista lateral, con toda la información de cada paño, el peso de la red, vamos a ver a otra, por ejemplo, una red pelágica, también con todas sus características, los cortes, los números de mallas, la empresa, la compañía que lo creó, el nombre del barco, la potencia, qué tipo de red, con su característica y peso del hilo, bueno, podemos ver esta red clásica del Mediterráneo, con diferentes colores, los cuales están identificados por el usuario, en esta sección, bueno, las características también de empresa, barco, red, todas las características hidrodinámicas que tiene y las características en sus dimensiones estructurales, lo mismo acá, dividido en la vista superior, el lateral y la vista inferior, la superficie sólida, superficie sólida vendría a ser el área del hilo, ahora vamos a ir a una red pelágica para ver la impresión, también, el nombre de la red con sus títulos, sus características por cada sección de paño, todo lo otro que vimos anteriormente, vamos a pasar a esta red también muy conocida, una red tangonera de acá del río de la plata con todas sus características, podemos guardar toda esa información y generar una base de datos no solamente con el diseño sino con todas las características estructurales de la red y nombre de la compañía y qué barco la está utilizando y a su vez hacer un seguimiento del paño, del hilo y a su vez si tenemos que hacer alguna reparación vamos a saber cuánto hilo vamos a necesitar para hacer esa reparación o para hacer su mantenimiento. todo queda guardado y registrado en forma completa del diseño que proyectamos bueno, a través de un botón que va a ir modificándose de color el software va a diagnosticar el diseño creado y le va a sugerir al usuario cuáles podrían ser las mejoras o si la red está dentro de las proporciones correctas comparándola con un millón de redes que han sido muy exitosas. Van a salir diferentes carteles diferentes mensajes de acuerdo a esa característica o condición de la red. también vamos a sugerir los diferentes porcentajes de filtración ya sea para la gamba blanca la roja la cigala el rape si es que es el calamar cuáles serían los coeficientes de filtración más exitosos utilizados a nivel mundial. Bueno esto sería todo estamos continuamente desarrollando el software con las con los requerimientos de los usuarios y bueno me queda solamente saludarlos y bueno agradecerles por acompañarnos todo este tiempo y estos años muchas gracias 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 gracias